desde Haití pueda acceder a la verja, porque si no, si la pegamos a la frontera, entonces la gente se pudiese pegar a la verja y eso es un punto ya de defensa que nosotros tenemos. Después vienen 112 kilómetros que también tienen verja y también un nivel tecnológico bastante considerable de supervisión, porque lo que se ha hecho en esta combinación de la parte tecnológica más la verja es en las zonas más pobladas, especialmente del lado haitiano. En esos 54 kilómetros es donde está el 60% de la población haitiana al lado de la frontera, o el 70%. La otra parte ya es una zona montañosa donde va a haber tecnología, van a haber drones y la de 112 kilómetros que es una combinación entre la parte física y la parte tecnológica.